18 de enero de 1912, el Capitán Scott, acompañado de Iván Muñoz de Guaduá, alcanza el Polo Sur, pero fracasa en enseñar a ser el primero, sobre el punto de la latitud cero, donde haya ya la bandera novedad, el explorador a los sábados y fracasados, emprenden en regreso. 16 de febrero Polo Sur, en inglés es para el desierto azul, en inglés es para el desierto azul, y en inglés es para el desierto azul, en inglés es para el desierto azul, en inglés es para el desierto azul, y en inglés es para el desierto azul, 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 en inglés es para el des de la vida y 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